El hierro que se va a forjar se somete al fuego que lo hará blando o maleable. La barra caliente y roja se golpea fuertemente para preparar la forma adecuada sobre la que se va a moldear la hoja. Los golpes precisos y sincronizados de la masa del ayudante y el martillo del forjador moldean cuidadosamente el hierro y lo preparan para la operación de la forja posterior. El forjador golpea cuidadosamente con el martillo formando la hoja de la espada hasta su acabado final. Una vez forjada la hoja se somete de nuevo al fuego y el forjador la introduce directamente en el agua. El cambio brusco de la temperatura del metal obtendrá el temple de la hoja, es decir, dureza y flexibilidad. Una vez más se repite la historia y la leyenda. El agua del río Tajo templará la hoja de la espada, cuyo preciso temple la hizo famosa en tiempos pasados. La hoja ya templada se somete al cuidadoso proceso del afilado de ambos lados de la misma. La acción enérgica de la piedra de Esmeril va formando los filos y las diferentes caras de la hoja. El proceso de pulido o acabado final se realiza cuidadosamente mediante unas ruedas especiales que actúan a la manera de un cepillo enérgico y suave a la vez. Por primera vez, la hoja de acero templado aparece ante nuestros ojos, completamente pulida y brillante. La cazoleta, una de las partes más características de la empuñadura, se pinta artísticamente con un barniz especial que protege las partes pintadas de la acción química del ácido popularmente conocido como agua fuerte. Igualmente, la hoja se pinta con el mismo barniz formando los diseños artísticos de los distintos estilos según las características de la espada, renacimiento, árabe, gótico, etc. Una vez preparada la hoja, se introduce dentro del ácido y se somete a la acción química del mismo que atacará sobre las partes no pintadas y se obtendrá el clásico relieve sobre el acero. La misma operación se repite con las cazoletas o empuñaduras que se introducen cuidadosamente en el ácido y una vez más se repetirá el ataque o acción química conocida popularmente como grabado al agua fuerte. Las empuñaduras de las espadas se colocan cuidadosamente sobre una tierra o arena especial que servirá de molde o hueco para recibir el metal fundido. Las cajas o arenas especiales, una vez retiradas las empuñaduras originales, se preparan con mucho cuidado los huecos y canales a través de los cuales correrá el metal caliente como un líquido fluido y espeso. El metal fundido en el crisol por la acción intensa del fuego se retira del mismo para ser vertido a continuación en los orificios o entradas de las cajas preparadas anteriormente que reciben el metal líquido que se introduce fácilmente en los huecos y canales de las arenas o tierras especiales. El desmoldeo, operación final de las empuñaduras de las espadas ya fundidas, se retiran de la arena y sus cajas procediendo a la separación y selección final de las mismas. Las empuñaduras de las espadas una vez fundidas son trabajadas por el artesano detalladamente que a golpe de martillo ayuda a profundizar el cincel en las partes más recónditas del metal. De esta forma se consigue destacar relieves y figuras de gran belleza artística a la manera de los grandes artistas del Renacimiento que cincelaron en puñaduras de época como la que aparece en imágenes. Así llegamos al proceso final de la espada, cuando el artesano procede a montar o ensamblar las diferentes partes del arma que anteriormente hemos visto elaborar cuidadosamente. La hoja es retocada con precisión para montar sobre ella la cruz o guarda que la embellecerá notablemente. El puño o pieza intermedia al que la mano se ajustará para sujetarla y el pomo o parte final que remata la empuñadura. ¡Gracias! ¡Gracias! Así finaliza el ciclo de la elaboración artesana de la espada que con tanto detalle y cuidado el artesano ha creado. Espadas famosas de todos los tiempos aparecen ante nosotros. La tizona española o cazoleta del siglo XVI. Espada renacentista profusamente ornamentada del rey Felipe II. Espada pistola, una lograda combinación del arma blanca y de fuego. Espada de ceremonia usada por el emperador de Francia, Napoleón I, en su coronación y actualmente depositada en el Museo de Wellington, en Londres. Espada española del siglo XVII del rey Borbón Carlos III, fundador de la Real Fábrica de Armas de Toledo. Una de las espadas más ornamentadas de la Edad Media perteneció al rey de Castilla y León, Sancho IV el Bravo y se conserva en el Museo de la Catedral de Toledo. Su empuñadura, de gran influencia árabe, destaca la belleza y delicadeza de su puño. Perfecta combinación de esmaltes al fuego con las armas de Castilla y León, incrustados en maderas nobles, perfectamente ensambladas. Espada que utilizó Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido por el gran capitán y famoso por sus campañas militares en Italia, al frente de los ejércitos españoles. Finalmente, una de las espadas más famosas por su arte y su historia. Espada gótica del siglo XI que perteneció al conocido guerrero español Rodrigo Díaz de Vivar, el cizcampeador. Famoso por sus campañas militares contra los árabes en la época de la reconquista española. Luchó al farente de los ejércitos del rey de Castilla y León, Alfonso VI, al que acompañó en la conquista de la ciudad de Toledo. Toda la historia gira alrededor del hombre como protagonista y sus armas como defensa y logro de sus ideales. Bien pudiéramos definir la historia de los pueblos con la leyenda Si quieres la paz, prepara la guerra. Gracias. 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 Gracias.